En el café de chinitas dijo, pa, quiero a su hermano En el café de chinitas dijo, pa, quiero a su hermano Soy más valiente que tú, más torero y más gitano Soy más valiente que tú, más torero y más gitano Sacó pa, quiero el reloj y dijo, de esta manera Sacó pa, quiero el reloj y dijo, de esta manera Este toro ha de salir antes de las cuatro y media Al dar las cuatro en la calle se salieron del café Al dar las cuatro en la calle se salieron del café Y era pa, quiero, en la calle un torero de cartel Y era pa, quiero, en la calle un torero de cartel ¡Olé! ¡Gracias!